La música que ofrezco, que hemos ofrecido en nuestro concierto, está inspirada en antiguas tradiciones sefardíes. Yo personalmente, mi propuesta está basada en el hecho de vivir en la ciudad de Toledo y es de donde me nació todo mi interés en estas músicas y por supuesto ha habido una etapa muy grande de mi carrera musical en la que he investigado estas tradiciones y ofrezco una versión muy personal de ellas, de una manera libre. Siempre digo que me inspiro en estas tradiciones para componer y para recrear una música que nos lleva a nuestros ancestros, que nos hace viajar hacia el pasado y que nos permite evocar una cultura que forma parte también de nuestro presente y de lo que somos hoy. No, 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 no. No, 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 no. Duerme, 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 duerme Sera, tuhus, lihtosa, jingos, durme, durme, consa, no. Sera, tuhus, lihtosa, jingos, durme, durme, consa, no. Sera, tuhus, lihtosa, jingos, durme, consa, no. Sera, tuhus, lihtosa, jingos, durme, durme, consa, no. Sera, tuhus, lihtosa, jingos, 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 durme, consa, no.